No, descubrir que una mujer te es infiel te será muy difícil. Y te voy a decir por qué. Uno, las mujeres comemos callado. No le contamos a nadie ni para dónde vamos ni con quién. Y si salimos con alguien, jamás lo llevamos a un sitio pu... Vayan a ver el video original porque la verdad es una obra de arte. Porque este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, en la actualidad, en nuestra sociedad maravillosa, hasta es aplaudible. Hasta lo reconocen y le dicen, wow, qué chingón. O bien por ti, a huevo. Y una serie de comentarios que me quedo así de, wey, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está el compromiso con una pareja? Porque en el video que ella pone, te da como una serie de instructivos de cómo ser una persona no leal. De cómo engañar a tu pareja. De que un hombre no sabrá jamás cuando una mujer lo engaña. ¿Saben por qué pasa eso? Porque usualmente la persona que engaña son personas frustradas, son personas infelices, son personas vacías. Entonces, esas personas buscan lo que no encuentran en su relación. En este caso, el sexo. ¿Por qué? Porque están con personas que las cuales no las satisfacen. Sexualmente, pero a lo mejor económicamente sí les da todo lo que quieren. ¿Y a dónde voy con todo esto? Tenga mucho cuidado a quien le deposita en su confianza. Porque el camino al infierno está pavimentado de buenas personas. ¿Entendiste? ¡Presta atención! ¡Ay, me faltó! Podrías engañarlo, pero estarías engañando a un muchacho. Pero nunca a un hombre de verdad.